¡Suscríbete al canal! 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 este que ya vienen que traen papas zanahoria jote chichero y todo y simplemente también o sea la le tiran el agua y pueden usar la lata de verduras ok y así evitan tener que cortar y ponerlas a cocer a vapor y luego usarlas como las hice yo simplemente la hice lo más saludable que yo las de hacer así es como las de hacer ok así es como la hacíamos en mi casa ok pues ya saben amigos si les gustó like y síganse suscríbanse y sigan viendo las recetas para que este les ayuden en sobre todo si quieren bajar de peso ok estén buen día y los quiere mucho su amiga carmen hasta luego y Gracias.